¡Qué chamarra tan sucia! Comió espagueti hasta por los codos. Ni es su favorita. Está grave. ¡Ah, bueno! A batallar. Vamos, Ariel. Tengo algo aún mejor. Aún mejor que Ariel. Luisa. Ariel Ultra. Esta bolsita limpia aún mejor que Ariel. Sí, porque tiene dos veces el poder de Ariel. Y solo necesita un poquito. Ariel Ultra limpia aún mejor. Porque su doble poder biológico penetra hasta la mugre y manchas más difíciles, logrando la limpieza que otros no pueden. ¡Limpísima! Hasta le quitó la mancha sin batallar. ¡Guau! Nunca es tarde para cambiar. Ariel Ultra. Doble poder que limpia mejor.